Ave María Purísima, bueno ahora vamos a ver México lindo, nuestra Madrecita del alma. El triunfo del amor. Tenemos a la vista un precioso documento escrito y procedente de Tacubaya que constituye todo un monumento a la veneración, a la constancia y al rotundo triunfo del amor. Viene refrenado por la firma de todas las concepcionistas de dicho monasterio mexicano. Se trata de una breve relación de los trámites para la canonización de la Beata Beatriz. Sus 33 páginas forman un ramillete de pequeños éxitos en torno a los cuales aparecen entre tejidos el sacrificio, la incomprensión y el desengaño. Lo único que no formó el ramillete fue ni el pesimismo de los pusilánimes, ni el derrotismo de los incomprensivos, ni el mutismo de los prudentes. La canonización de nuestra Madre se debió humanamente hablando al tesonero e inquebrantable esfuerzo de las concepcionistas de México. Y ante nosotros la Madre Concepción de la Eucaristía, la heroína Madre Conchita. La devoción a su madre constituyó siempre la característica más alta en la concepción de México, y terminó donde debía terminar, en la suprema glorificación de su fundadora, glorificación que fue sin género alguno de duda, el Nuc Dimitris, de sus más fervientes concepcionistas mexicanas. El sello de sus milagros es la auténtica de la complacencia divina, sello grabado por la Madre sobre el celo de sus devotísimas hijas mexicanas, y en efecto los dos milagros que cerraron el proceso de su canonización fueron realizados en México. Delicadísima fineza de Santa Beatriz. La devoción a Santa Beatriz brotó como una fuente siempre manante en el monasterio. Su caudal desbordó los muros del claustro, y el agua de vida corrió por el campo de bendición de México. La misma trayectoria siguió Santa Beatriz en la realización de sus favores. Comenzó por su monasterio y siguió de inmediato por el pueblo fiel. Dos son los milagros oficialmente en los tribunales jurídicos de la iglesia. El primero, en 1923, tuvo lugar en el Monasterio Concepcionista de México. Fue un obsequio de predilección hacia aquella mansión de sus amores en una de sus hijas. El segundo, en el año de 1945, constituyó a todas luces una patente distinción dispensada al pueblo de México. La graciada fue una de sus grandes devotas. Las dos curaciones resistieron carácteres extraordinarios que, según los doctores, sobrevolaron los alcances de toda ciencia, y para su explicación no hallaron otra salida que la intervención sobrenatural. Vale decir, el milagro. Así se pronunció el Consejo de los Médicos en 1975. A propósito de ambas curaciones. El Tribunal Eclesiástico de México cursó a Roma el dictamen de los facultativos y la Santa Sede. Después del más exhaustivo y minucioso examen, declaró oficialmente que se trataban de dos auténticos milagros realizados por la Santa Beatriz de Silva. El mismo año de 1976, con fecha del 3 de octubre, el Papa Pablo VI, la escribió en el Catálogo de los Santos, para exaltación de la fe católica e incremento de la vida cristiana. Así correspondió con su México lindo, Nuestra Madre del Alma. Es un orgullo para mí, que también soy mexicana, ¿verdad? El que Nuestra Santa Madre haya escogido a la Madre Eucaristía para poder lograr este proceso de beatificación, y a su ayudante, la Madre Angélica, también de su misma comunidad, para lograr la canonización. Que los milagros hayan sido aquí en México los dos, y como saben ustedes, la orden concepcionista fue la primera en llegar a México, a nuestro país, y pues regarse, ¿verdad?, en todo nuestro país con varios monasterios concepcionistas. El amor de Dios hacia nuestra orden, el amor de Dios de la Virgen María y de nuestra fundadora Santa Beatriz hacia nuestro país, se nota con predilección. La hemos podido ver en esas cápsulas que hemos estado viendo desde el año pasado, día con día, si me has acompañado, ¿verdad?, y las has visto, si no te invito a que las veas, vale la pena. Es toda la historia de María Inmaculada en los diferentes siglos, ¿verdad?, hasta la presencia de nuestra orden, cuando nace nuestra fundadora, su vida, cómo nace, cómo continúa hasta nuestros tiempos, después de su muerte, esta historia, ¿verdad? para que tengamos la vivencia de la gracia de imitar a María y alejarnos del pecado para agradar a Dios siempre. Bueno, mañana nos vemos con la última cápsula sobre el proceso de canonización de nuestra Santa Madre, en la de los piedras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!